Buenas tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapachadores Hoy voy a hacer horas extras porque como el vídeo anterior me surgió así tenía previsto hacer este de ahora y como voy a estar unos cuantos días unplugged, desenchufada porque en el mar, me da que el mar tiene mucha energía, mucha potencia pero no tiene wifi y no sé cómo voy a andar de wifi a donde voy y es que es un tema que más de una vez me ha rondado y ayer otra vez dije, ha llegado el momento de los llamados despistes seguro, seguro, seguro que a muchos y a muchas os suena eso de es que soy muy despista, es que soy muy despistado y digo llamados y digo bien porque como siempre digo, a mi experiencia al día de hoy y al momento presente yo que me he considerado durante la inmensa mayoría de mi vida una persona muy despistada he llegado a la conclusión de que no soy despistada o no he sido despistada ahora voy a explicar unas pinceladas como siempre también aquí hay una etimología despistar es una formación romance con des que es inversión de una acción deshacer una acción ya hecha o sea, la partícula des quiere decir lo contrario de lo que le sigue para entendernos prefijo que precede del separativo latín latino dis y la palabra pista huella, pisada de modo que en origen es borrar las huellas para engañar a uno que sigue un rastro borrar las huellas para engañar a uno que sigue un rastro que es diferente de lo que nosotros entendemos por despiste ¿verdad? y luego ya se toma en sentido figurado generando también la palabra despiste que es la que nosotros conocemos y usamos más comúnmente hasta 1940 era un vocablo exclusivamente de la jerga policial borrar las huellas o pistas de un delito vuelvo a reflexionar en voz alta es curioso cuando sabes de dónde provienen las palabras a mí por lo menos es algo que me encanta un hecho despistado era aquel del que no se podía rastrear nada por falta de huellas curioso ¿verdad? nada que ver con lo despistado que nosotros entendemos a partir de 1940 salta al vocabulario general y empieza a constatarse usos de despistar con el valor abstracto de desorientar desorientar y despistado como desorientado y finalmente distraído y que no percibe muy bien su entorno esa etimología viene de etimología.dechile.net de donde cojo muchas de las etimologías que os comparto a ver que no percibe muy bien su entorno ahí te quiero ver porque ahí es donde yo he llegado a la conclusión del verdadero y auténtico significado actual de lo que llamamos despiste lo que llamamos despiste para mí, repito, al día de hoy y al momento presente no deja de ser una falta de aquí y ahora como le decía no sé si fue ayer o anteayer a una compi por WhatsApp a ver, repito, yo que me he considerado la inmensa mayoría de mi vida una persona muy súper despistada me doy cuenta y reconozco de que es que es normal cuando estoy con 80 cosas a la par y no exagero porque en mi mente algunas veces yo he dicho que mi cabeza es como una olla de grillos algo parecido ¿tú te imaginas una olla de grillos? pues eso es este lorito que yo tengo aquí o los grillos que yo tengo aquí o lo que sea entonces claro cuando yo estoy haciendo una cosa pero esto de aquí no está en lo que estoy sino que está en 80 cosas a la par pues es normal que después algo referente a lo que estoy haciendo ahora mismo se me despiste y no me acuerde de lo que he hecho en este momento de lo que he dicho de lo que me he comprometido y después no me he acordado o no me acuerdo de que me he comprometido de que he dicho de que he hecho pero repito no es más que una falta de aquí y ahora cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo en este momento que aseguro que eso no se me olvida una cuestión que se me ocurre por ejemplo ahora hay muchas personas que encarna una no sé qué un no sé cuánto un centro un esto lo otro de verdad que no os podéis hacer una idea del mogollón de personas de almitas como yo os llamo que me piden cosas yo siempre digo lo mismo si pasa tres o cuatro días y no te contesto recuérdamelo porque a ver puede que se me pase normalmente no se me olvida ni una puedo tardar como lo último a lo mejor dos días creo que fueron dos días en contestar pero además como tengo ese chivato tan genial tan genial que me recuerda encarna que le tienes que decir a no sé quién no sé qué pues eso entonces ya no soy una persona despistada bueno en realidad nunca lo he sido solamente que ahora si estoy en el aquí ahora mucho más tiempo que antes y antes no lo estaba claro es que dice una reflexión que he hecho aquí ¿no? ah porque eso es otra cuestión curiosa hay personas que son despistadas para la vida diaria para las cosas de la vida diaria ¿no? pero después para su trabajo ¿no? y tienen unos trabajos de responsabilidad son directores de departamentos o directora de una empresa y en su trabajo no tienen esos despistes en cambio para cuestiones de su día a día si los tienen eso como que no me cuadra ¿no? ¿qué pasa? que tu trabajo es lo único que te interesa y a eso si le echas cuenta y por eso no se te olvidan las cosas de tu trabajo o las anotas a ver que para eso están también las agendas ¿no? pero después en tu vida diaria como que te importa tres pepinos y un amigo o una amiga te ha dicho oye que necesito a ver si me puedes conseguir no sé qué como eso te importa la verdad tres entonces con la excusa de no es que como soy muy despistado se me ha olvidado pues va a ser que no corazón va a ser que no que vamos a replantearnos lo del tema de los despistes o nos despistes me parece ¿no? es que eso no tiene sentido en unas áreas de mi vida sí y en otras no pues va a ser que no y aquí la reflexión que acabo de hacer también cuando estoy haciendo una cosa y pensando en otra bien diferente a que os suena ¿verdad? a que te suena ¿verdad? o cuando estoy pensando en cinco cosas a la par que también te suena porque tengo que porque debo de porque tendría que porque debería de y me preguntan algo lo normal es que dé una respuesta automática no soy consciente de lo que he contestado por ejemplo y si al cabo de unos días me preguntan por algo de esa conversación seguramente no recordaré nada de lo que hablé ¿a que te suena? es que genial porque a ver yo no pretendo tener la razón como me han dicho algunas es que tú quieres tener la razón no es que yo cuando comparto algo lo hago desde mi más profundo convencimiento y lucidez repito mi experiencia al día de hoy al momento presente que no quiere decir que mañana o dentro de un rato me ocurra algo que me cambie toda mi percepción pero es lo que experimento no porque lo sepa de memoria o de lo que sea sino porque lo he experimentado y lo sigo experimentando así y ahora voy a leer un texto que me ha parecido interesante al estar pendiente de tantas lo de antes son consideraciones mías y experiencias mías conclusiones mías personales ¿vale? esto de ahora es otra historia al estar pendiente de tantas responsabilidades y tareas cotidianas no empleamos nuestra concentración en las acciones básicas las convertimos en automáticas y dejamos de mantener la atención a la hora de desempeñarlas explica la neuróloga de un hospital muy renombrado que voy a pasar de dar nombre porque la atención es la puerta de entrada de los recuerdos si no hay atención no hay memoria si no hay atención no hay memoria mira me lo voy a aplicar a los estudios y las emociones son parte fundamental en el proceso de codificación de los recuerdos si no hay interés dificultamos el proceso de grabación añade la doctora Sueiro bueno y lo que he escrito aquí debajo de esta doctora que me gusta cuando coinciden conmigo y además una neuróloga supuestamente dedicada varios años de su vida a llegar a la misma conclusión que yo he llegado en una auto observación consciente yo no he necesitado bueno he necesitado a lo mejor más años que ella ella lo ha estudiado en la facultad de medicina y yo pues eso un día en esta experiencia que para mí es la vida se me enciende la bombilla y digo eureka lo encontré preciosa frase los siete pecados de la memoria llama el pecado de la distractibilidad sucede cuando nuestra atención no está totalmente focalizada en el material a recordar esto lo dice también un catedrático de en Harvard experto en neuropsicología en fin corazón ya veis que lo que yo comparto aparte de que yo incido y explico que es de mi cosecha muy 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 personal hay renombrados neurólogos psiquiatras que están de acuerdo con lo que yo digo después de muchos años de estudio y de experiencia con sus pacientes que no lo quieras ver así pues perfecto mira como le acabo de una conversación que he tenido con otra querida compi por whatsapp cada uno es cada uno y su cada una cada uno yo veo la cuestión de una forma tú lo ves de otra y la otra y el de la moto lo ven de otra forma diferente no pretendo convencer a nadie de verdad que no pretendo convencer a nadie si es cierto que en muchísimas muchísimas ocasiones veo las cosas desde otro lado que la mayoría de la gente o así lo vengo experimentando en mi vida no la han visto o no han querido verlas por lo que por los miedos o por lo que sea y yo si la he visto y además es que no me da apuro de decir no mira es que esto además de esta cara tiene esta otra porque todo tiene varias caras y la cuestión es que bueno yo me creo lo que quiero creerme ya está ahora sí una cuestión que considero importante como también le decía a esta querida amiga la coherencia que ya he hablado de ese tema en un vídeo piense lo que piense sienta lo que sienta aunque sea diferente del de el este el otro y el de la moto voy a ser coherente en mi vida y bueno la coherencia y el despiste no sé si tiene mucho que ver pero bueno es que como que una cosa lleva a la otra entonces además como insisto mucho en el tema de la importancia de la palabra vamos a replantearnos voy a replantearme no soy despistada puedo estar en un proceso temporal de despiste porque tengo muchas cosas en la cabeza porque no me centro en lo que estoy haciendo o porque tengo otras prioridades estoy en un momento determinado en un despiste o en un proceso de despiste pero no soy despistada no soy despistada porque el yo soy no tiene nada que ver con esas milongas que nosotros nos montamos a que me explico ¿verdad? pues eso corazones besitos 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 nos amo nos amo nos amo si puedo haré algún vídeo más y si no pues me dejaré fluir como hago siempre ¿de acuerdo? chao besitos 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 besitos